Yo cogí el cargo aproximadamente hace un año y medio, más o menos, y creo que ha sido una experiencia muy positiva. No sabía muy bien lo que conllevaba, aunque yo había estado previamente ya en la asociación, pero creo que ha sido una experiencia muy positiva. ¿Y por qué? Porque me ha permitido conocer un poco cómo es la organización realmente de una asociación científica, de cómo podemos llegar de una manera u otra a los socios, de cómo se pueden organizar acciones formativas, cómo tienes que mantener constantemente la relación con los demás socios, y cómo desde la misma sociedad se pueden hacer muchas cosas. Ha sido en algunos momentos más o menos duro, pero creo que es importante el haber podido participar en una sociedad de tanto prestigio como la nuestra. Una de las funciones de la ECE realmente va dirigida, muchas acciones, a los residentes y a los adjuntos que han terminado su periodo de especialización. Creo que son ellos los que van a llevar las riendas de la cirugía en España, y creo que por el entusiasmo que tienen, yo creo que el mensaje más importante para ellos es que participen en la asociación y que cada vez se impliquen más en ella. Nosotros tenemos modelos de muchos países en los que ser cirujano o ser miembro de la sociedad científica es un tema que enorgullece a todos y que nos hace sentirnos realmente cirujanos. Y yo creo que el participar de las acciones, el participar en la docencia, en las acciones formativas, pero también el implicarse en poder dar acciones para los demás, intentar organizar desde ellos mismos, creo que es un punto muy positivo. Y creo que el mensaje más importante para ellos es que se acerquen cada vez más a la sociedad, que sean ellos los partícipes reales y que sean ellos los que van a liderar realmente qué es lo que va a pasar, pero que lo lideren desde un punto de vista de entusiasmo y de alegría por ser miembros de la asociación. Lo que más me gustaría es que sea líder a nivel nacional y líder a nivel fuera de España, a nivel internacional, líder en la cirugía, líder en las nuevas tecnologías y que lleve a que seamos conocidos los cirujanos en todas las partes como un colectivo científico, un colectivo con ganas de luchar por su sociedad y por su profesión y que se sientan orgullosos de serlo. Y entonces, yo creo que el expandirse a través de las acciones que se están haciendo actualmente creo que es muy importante y que creo que sí que vamos a poder conseguir ser una sociedad moderna, que es lo que todos estamos buscando, y una sociedad con mucha proyección tanto dentro como fuera de nuestro país.